Como detienes un remolino Y esquivas cada trampa del destino Bueno, ¿ya estamos todos reunidos? No, no, perdón, licenciado caballero. Sobra una persona. Los familiares de mi mujer somos mi cuñado y yo. Nada más. Bueno, la señora Antonia Reyes modificó su testamento hace tiempo y pidió que la señora Eva María León Jaramillo, viuda de su lo haga, estuviese presente. ¿Y se puede saber por qué? Ah, ahora no sabrá, licenciado. La señora Reyes dejó una carta firmada con su última voluntad, la cual corresponde a esto. Un video que grabó para que lo vieran ustedes tres. Lo que deja estipulado en su carta está sentado en esa grabación y es totalmente legal. Mi querido hermano Adriano, mi amado esposo Plutarco y mi mejor amiga de toda la vida, Eva. Ustedes han sido las tres personas más importantes de mis días recientes. Mi hermano que estuvo a mi lado siempre y me dio todo su cariño. Mi querido esposo que trató de hacerme muy feliz y lo consiguió al darme todo su amor. Gracias, mi amor. Y Eva, mi amiga del alma, a la que le debo haber recuperado mi autoestima, la que me motivó a realizarme profesionalmente y que logró que yo me revalorara y a la que siempre le voy a estar agradecida. Ay, usted, Eva, me devolvió la fe en la humanidad. Me enseñó a conocer la generosidad, el valor de la amistad y me hizo reír con su enorme sentido del humor. Ay, usted es una persona que vale su peso en oro. ¿Mamá? ¿Mamá? Mamá, tengo que hablar contigo. Ay, hija, no es cara de preocupada, no me asustes. ¿Qué te pasó? Ya me enteré que cuando estuviste en el hospital no solo fue por caerte de la escalera. Ay, no empieces con eso, hija, otra vez. Mamá, el informe hablaba de fractura, de golpes y de un bebé que perdiste a los cinco meses de embarazo. Ay, Elena, por favor. Mamá, mírame. Sé que perdiste un hijo que iba a nacer después de mí. Ese aborto te lo provocó mi papá, ¿verdad? Ay, no digas tonterías. Mamá, mamá, no son tonterías. Cuando él grita, cuando parece que no va a controlar su coraje, lo miras con tanto miedo que yo podría apostar que alguna vez te pegó. Perdiste un bebé por eso, mamá. Mamá, por favor mírame y dímelo de frente, por favor. ¿Tú tuviste un aborto por culpa de mi papá? Lo que no entiendo es qué hace doña Eva ahí en la lectura del testamento, ¿no me checas? Sí, pues sí. Sí, cállate, que no ves que apenas sí puedo oír y tú todavía hable, habla, habla, habla. Perdón, Rebequita, ya. ¿Qué? ¿De cuánto acá les gusta estar dando conversaciones privadas? Ay, 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 chulita. Ay, chismearlo es un delito. Además, ni te hagas que te mueres de ganas por saber lo que está pasando ahí. Pues no, fíjense que no, porque no es mi asunto. Ay, flaquita, no nos hagamos. A las viejas les encanta, ¿qué les encanta? El mitote, flaca. Ah, sí, pues parece que a dos o tres señores también, ¿eh? Ya, Fernando, ven, necesito hablar contigo. No, hombre, ¿qué te pasa, flaquita? ¿Que no ves que estoy ocupado? A ver, Rebequita, préstame el vaso. Yo tengo oído. ¿De qué tengo oído? De ti, chapa. De ti, chapa. ¿No tienen vergüenza ustedes? A ver si no sale don Adriano ahorita y les pone una regañiza a todos que bien merecidas el atendido. Shh, agarra una, Marce. Luego por eso te regaña tu flaco. Ya ves. ¿Qué te dijo? Sí, oye, salí. Es por eso que en pleno uso de mis facultades físicas y mentales, mi voluntad es que las joyas que pertenecieron a mi madre sean entregadas a mi hermano Adriano. Ay, te quiero, Adriano. Con la esperanza de que algún día las porte la mujer que elija por esposa. Me estás escuchando bien, ¿verdad? ¡Como esposa! En cuanto a mi casa en México, mis casas de campo, los coches, obras de arte y todos mis bienes sean para mi esposo Plutarco. Te amo, amo. Así como el 20% de mis acciones en Grupo Imperio. ¿Cómo, cómo? Perdón, perdón, licenciado. ¿Cómo que el 20%? ¡Es el 40%! ¡Shh! Ya que el 20% restante se lo dejo a la persona que ha estado a mi lado incondicionalmente. A alguien que estuvo conmigo sin pedirme nada a cambio. Que me brindó lo mejor de sí. Esa persona que luchó por mí y a la que le pido que luche por reivindicar a todas las mujeres de este mundo. La nueva socia de Grupo Imperio, mi entrañable amiga, Eva María León Jaramillo, viuda de Zuluaga. ¿Qué qué? ¿Qué qué? Y les reitero el amor incondicional que le tengo a los tres. Mi querido hermano Adriano, mi amadísimo esposo Plutarco y mi entrañable amiga, Eva. Les mando besitos, los amo mucho, mucho. Sean felices. La señora Antonia Reyes también dejó todo lo dicho en esta carta. Y yo doy fe de su autenticidad. No sé ni qué decir. Mi hermana debió estimarla mucho para tener este gesto con usted. Esto me hace ver que usted fue una persona muy importante en su vida, Eva María. Quiero dejarle, Eva. El 20% de las acciones es inadmisible. Plutarco, eso significa lo mucho que la quiso. Esa es la decisión de mi hermana. Yo no tengo nada que buscar. Al contrario, Adriano, hay que averiguar de qué artimaña se valió Eva para ser la heredera de mi esposa. Yo solo le di cariño, afecto, comprensión. Estuve con ella en momentos muy difíciles, y también nos divertimos mucho juntas. Licenciado, tenemos que pensar que tal vez mi mujer no estaba en sus cabales cuando hizo esto. No podemos dar crédito a una carta y un video hechos al vapor. Son totalmente legales. Y Antonia estaba en plenas facultades físicas y mentales. Por lo tanto, señora, voy a necesitar sus documentos para realizar los trámites de la herencia. ¿Cuáles? Identificaciones oficiales que la acrediten, ser quien es. Acta de nacimiento, pasaporte, credencial de elector. Ah, esos. Sí, aquí en la oficina dejé mi acta de nacimiento. Me la pidieron cuando entré a trabajar. Necesitamos identificaciones con fotografía. Si me hace usted el favor, cuanto antes, para darle celeridad a este asunto. Sí, papá. Pues, para pronto es tarde, ¿no? Licenciado Caballero, hay vinencia notarial de este país. Gracias. ¿Por qué nunca me lo dijiste, mamá? No me hagas preguntas. Además, si no se oye, tu papá se puede alterar. Pero tú perdiste un bebé por su culpa y todavía lo proteges. Es que no quiero hablar de algo que hace mucho tiempo quedó en el pasado, hija. ¿Por qué no dejas mejor las cosas como están? Pues, aunque tú no me digas nada, mamá, yo me puedo imaginar perfectamente lo que pasó. Y me da tanta rabia lo que te hizo mi papá. Para mí, él ya no merece el más mínimo respeto. No hables así, porque él sigue siendo tu padre. Pero ya no tiene ninguna autoridad moral, mamá. De ahora en adelante, lo que él haga o lo que él diga será lo menos importante para mí. Elena, por favor, piensa en él. ¿Sabes qué pasa, mamá? Ahora solamente puedo pensar en sus reproches, en sus chantajes, en sus humillaciones. En tantas veces que nos hizo sentir miserables por un error que cometimos, por uno. ¿Y con qué cara, mamá? Si lo que él hizo es lo único que no tiene perdón. Él nunca quiere oír lo que pensamos los demás. Pero ahora sí me va a escuchar. No, no, hijita, yo te suplico que no le digas nada. Acuérdate que sigue enfermo. Yo lo siento mucho, mamá, pero me va a tener que oír. Si no lo haces por él, hazlo por mí, por favor, hija. No me pidas eso, mamá. Te lo ruego, mijita, no le reclames. No tiene caso. Además, pues tú no sabes ni cómo pasaron las cosas. Mejor deja todo como está, por favorcito. ¡Silvia! ¡Mis pantuflas! ¿Dónde están? Ahorita te las busco. Ve por la lenta, hija. Mira, yo ahorita vengo y caliento la comida. Ándale, ¿sí? Por favor, hija. Por favor. Voy a tramitar esos documentos porque, como sabe aquí don Adriano, ¿verdad? Todo se me quemó en un fatídico incendio. Todo. Me los voy a actar de nacimiento. Bueno, esas diligencias no tardan tanto, señor. Así que le ruego lo haga lo más pronto posible para que se lleve a cabo la sucesión de la señora Reyes. Eso voy a hacer, licenciado. Muchas gracias. Que pasen buen día. Con permiso. Acompaño a la salida, Modesto. ¿Quién sabe qué le habrá dado a mi mujer para que la haya vuelto heredera? Mimí, ¿sigues en Grupo Imperio? Qué bueno. Vamos a comer para que te cuente todo lo que pasó. Va a haber bronca. Supongo la sorpresa que les habrá causado a todos, pero no podía adelantarte nada. ¿Quién se iba a imaginar que Eva María iba a ser socia del grupo? No, no, no. Fue la voluntad de tu hermana. No lo estoy cuestionando. Solo me sorprendo. No me pasen llamadas. Sí, licenciado. Flaquita que crees, agárrate. Doña Eva va a ser sucia de la empresa. Ay, me va a dar un ataque. Méndiga, gorda infeliz. ¿Pero por qué le dejó la mitad de sus acciones a Eva? ¿Cuenta de qué o para qué? Maldita, gorda, infeliz. ¿Yo qué voy a saber? A lo mejor Eva le dio toloache, la embrujó, le hizo manita de puerco. ¿Yo qué voy a saber? ¿No será que el manati sabía lo que había entre tú y yo y por eso lo hizo como venganza? No seas estúpida, Rebeca. Si hubiera sido así, a mí no me hubiera dejado ni una mugrosa figurita de porcelana. Tampoco me llames estúpida. Es que usa la cabeza. Estás viendo lo que acaba de suceder y sigues con tus idioteces. Y la mugrosa de la marsopa me la hizo. Bueno, ya basta. Ya, ya, ya. Ya. La furia no lo deja a uno pensar. Mejor cálmate y hagamos un plan. ¿Cómo cuál? Es la última voluntad del cachalote y en cuanto Eva presente sus papeles se va a hacer efectiva la herencia. Mira, Cachito, tú eres súper ducho en ligarte y lidiar con la de Efesios. Obviamente, lo digo por la tonina, así que no te va a costar mucho conquistar al esperpento de Eva. ¿Qué? Lo que oíste, Cachito. Coqueteala, sedúcela, regálale peluchitos de esos que le encantan a la anaquiza. Llévale serenata. ¿Esa es tu brillante idea? Aguanté 10 años a la marsopa. Me acabo de librar de ella y no me voy a meter justo ahora con una bruja. Pues ingéniatela, Cachito. Piensa algo. Invéntate un plan porque esto no se va a quedar así, ¿entiendes? No se va a quedar así. Ay, don Plutti. Si viene a buscar a mi jefecita santa, lamento informarle que ella continúa en su sagradísima hora de comida. No. No lo esperaba a ella, sino a usted. ¿Para qué soy buena, pues? Podría comenzar por aclararme las razones por las cuales mi amada esposa le heredó a usted. Ah, no, pues no sé. Habrá que preguntarle a ella, ¿verdad? Pero desafortunadamente ya no está con nosotros. Se fue demasiado pronto, don Plutti. Que Dios la tenga en su gloria. Pero usted debe intuir por qué le dejó el 20% de sus acciones. No fue gratuito que le diera una parte de lo que me correspondía a mí. Mire, don Plutti, a calzón quitado, como decimos en el norte, a calzón quitado, la señora Antonia era una gran mujer. Mi mujercita bella que se dio cuenta que ella era mucho más que la esposa de un fulano de tal. Con todo respeto, ¿no? ¿En eso qué tiene que ver? Tiene que ver que se dio cuenta que allá afuera había un mundo que la apreciaba mucho. Mucho más allá de la vida conyugal. ¿Sabe qué sospechaba ella? ¿Quiere que le diga? Ella sospechaba que usted tenía un amante. ¿Vaya usted a creer que esa cosa... No, no sea mentirosa. Eso es una vil calumnia. Mi esposa y yo nos idolatrábamos. Mi mujer y yo le dimos la mano y usted nos tomó el pie. No sé a qué se refiere a don Plutí. Yo solamente sé que fui una amiga honesta y desinteresada para la señora Antonia. Eva, yo estoy seguro que usted oculta algo. Créame, que en cuanto pueda la voy a desenmascarar. ¡Adiós! ¡Adiós! Cada paso es una prueba Este corazón se eleva y ya no quiere aterrizar Porque por ella se eleva Cruzo el límite del viento Crece inmenso lo que siento Y tengo un buen presente ¡Suscríbete!